Mirá, ante todo, cumplir un compromiso, esto, a ver si lo toma la cámara, son los 21 de Mendicrim, una fábrica más cerrada en la localidad de Lincoln, en este desmantelamiento, esta masacre industrial de la República Argentina. Lo vi a Macri mintiendo de esta realidad, que cierra una fábrica por cada hora, que tuvimos una devaluación, un tarifazo y un brutal aumento de la inflación, después de las propias PASO, ¿con qué motivo él piensa que lo va a votar más gente? Yo creo que Macri hizo un discurso completamente divorciado de la realidad. Y creo que Nicolás del Caño estuvo muy bien en colocar un claro campo del Frente de Izquierda Unidad en relación a los políticos del Fondo Monetario, porque el Frente de Izquierda Unidad está marcando lo que pasó en Ecuador, que lo mencionó Nicolás, una rebelión obrera y campesina contra el ajuste del FMI. ¿Qué nos espera la Argentina si la perspectiva es el repago de una deuda impagable, completamente ilegítima, que es un negociado, usuraria? ¿Y qué nos espera cuando el mundo, tanto en este caso Macri como Alberto Fernández, ellos marcaron que es la era de la globalización? La realidad es que es la era de la guerra comercial chino-norteamericana, del Brexit, se acerca a una recesión mundial y no se vio a los políticos tradicionales preparados para sacar a la Argentina adelante en el marco de esta crisis mundial. Creo que el programa del Frente de Izquierda Unidad plantea esa perspectiva desde el campo de los trabajadores, romper con el capital financiero, con los monopolios que nos saquean el petróleo, es decir, un plan soberano y de los trabajadores de salida a la crisis. El gobierno vuelve a realizar la marcha del Sí se puede en la 9 de julio, como lo dijimos, el campo organiza esa movilización. ¿Qué pensás? Que se puede perder como en la guerra. Macri, lo único que puede hacer es hundirse electoralmente, tanto él como Vidal, porque nuestra provincia de Buenos Aires, te doy fe, está quebrada por completo y va a seguir la reestructuración de deuda que va a seguir la nación, completamente quebrada. Y somos rehenes de la especulación, no solo financiera. Están llenos de silobolsa toda la provincia de Buenos Aires, que empujan una nueva devaluación y remarcaciones que ya se están operando antes del pacto social. Ahí venimos. En la segunda parte del debate presidencial. Bueno, esperamos más de lo mismo de parte de los que se disputan el poder en esta engañosa polarización. Y esperamos más definiciones de Nicolás del Caño en favor de una salida de los trabajadores, marcando que no hay preparación de estos políticos frente a la realidad de la crisis, que yo creo que es el punto clave, porque no nos pueden mentir de que se enciende la economía o que ahora empieza el crecimiento, como dice Macri, cuando somos noticia mundial por la recesión que hay en la Argentina. Bueno, vamos a ver.